La fiesta con la alegría del fútbol ¡Aquí estamos ya listos! ¡Oh, oiga, qué buena! ¡Qué buena barra de una vez, señor Reyair! Aquí todo el mundo está preparado para seguir disfrutando el día de hoy Vean el ambientazo que tenemos y un plan postpago No solo te da minutos para hablar e internet para navegar Pues también te da unión con los tuyos y miles de momentos para compartir ¿Por medio de qué? Por medio de tu celular Así como este que yo tengo por acá, que todo el mundo tiene Por eso, por esta misma razón, es que ahora Colby los quiere invitar a todos ustedes Bueno, pues para que puedan renacer en esta Navidad Llamando al 1193, tú visitar las sucursales Colby Y estrenar plan hasta con el doble de hijas de internet ¡Dónde los hombres! Yo le voy a decir una cosa a mi estimado Reyair y a nuestro público Este partido se la extrae porque son dos de los mejores equipos que hemos visto La Peña Madridista Y también por supuesto a la chica de jugados Que estas muchachas de jugados merecen el primer partido en el debut Seis goles, a lo largo Seis goles Y las chicas de la Peña Madridista Vienen a vender cara a la derrota o hacer valer la victoria ¿Por qué partido perdieron? No es pasada, perdieron No es pasada, dos a cero Y bueno, pues hoy estas muchachas vienen con todas y todas Y la afición está con todas las de la ley el día de hoy ¡Ven que ánimo! Don Danny Quirúz, buenas noches Buenas noches, Jair, buenas noches amigos televidentes Se viene la Copa Chinamo de Teletica Y vamos con las alineaciones Colby del equipo jugados Con la Peque Cotto, la Guardameta Lesión Eterna, la Garota Guerrera y Anacol Son las jugadoras titulares Esta noche del equipo de jugados La alineación Colby también de la Peña Madridista Con Wendy Salazar, la Guardameta Glory Jiménez, Nathalie Espinosa Y Francini Chavarría Esas son las muchachas de la Peña Madridista Todo listo ya para el inicio de este compromiso El duelo de damas El pito de Ramón Y a lo que vivimos Aquí en Teletica en la Copa Chinamo La pelota que llega a control de la Peque Cotto Entregando para la Garota Guerrera Y ahora el balonazo para la Garota Que llega, le mete a la mano a Wendy Salazar Que tuvo un partidazo, ¿verdad? El juego anterior, Wendy Salazar Juegazo, juegazo Es una de las guardamentas más destacadas del torneo ¿Cómo lo vio usted, Yashin, ah? Bueno, un portero que hace las cosas de la mejor manera Hasta Javier Sale chicando, sale jugando Y patea fuerte Y tira, como este remate que ha llamado Wendy Salazar Que recoge la Peque Entregando pelota para la Garota Guerrera Iba la marca presionando Glory Jiménez De Paloma fuera, cobró Glory Y ahora recuperan las muchachas de jugados El remate que estrella Ahí en Francini Chavarria La pelota va al Sánchez Que remata, que corren inmediatamente Intenta controlar el chiquito ¡Oh! ¡Mate gol! ¿Qué? ¡Ay! ¡Gol! ¡Gol! Goldi por parte de Glory Jiménez Que sorprende Disparo potente Vean donde la coloca Y el uno por cero en el marcador Don Goldi En favor de la Peña Madridista Yashin Oigan, me recordé de la bala Gómez Con ese tiro Fuerte al marco El portero no la vio Y ahí llegó el primer gol, señores Y ahora subió De esquina por parte de las muchachas Y otra vez De la Peña Madridista Glory Jiménez Ahora hacia atrás Francini Chavarria Servieron Está para el gol ¡Gol! 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 Cobertura fuera del Valle Central Y mucho más Afínense llamando al 2290-5555 O en la página web EmergenciasMédicas.com Viva tranquilo Que si nos necesita Ahí estaremos Emergencias Médicas Y ahora ha llegado a rematar Dante Espinoza Señando sobre su compañera Glory Con las muchachas de jugador Yashin Se está calentando el partido Poco a poco Se calienta el encuentro Los dos equipos Llegando fuerte Llegando con todo ¡Opa! ¡Gol! 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 ¡Oto! ¡A! ¡Para la foto papá! El buce para fotografía Wendy Salazar Y ahora disparo Wendy otra vez a trabar Ven corriendo la pelota Francini Sacaba la marca Tiene que llegar a recortar En zona defensiva El equipo de jugador Otra vez Francini Como le quedaba rematando Y el balón para afuera Va a sacar La pez que encontró Luego de la labor de la gol Y ahora recortiendo la pelota La garota Que verla tiene la garota Buscando el acompañamiento Con el arco Corrales La pelota va afuera Cuando tocaba Por ahí Francini Cobraron El control de Francini Que es de taconazo La busca Glory Se busca los topazes Glory Vuelve a intentarlo Glory Afuera del balón Oiga me gusta Como van tocando Poco a poco Como se testan La jugada Como llegan Hasta adentro ¿Qué es de taconazo? Se le cobren a todos los toros Eso ¿Qué es eso? Emociona Emociona La pelota que va afuera Ahora con Gori Jiménez Tenemos tres minutos En el tiempo Con mi cabezazo Ahora también De la enana Corrales La pelota va afuera Y lateral Que va a cobrar El equipo de la peña Madridista Recorte atrás De Anacol Cobraron las muchachas De la peña Y el disparo Ahora se anima a rematar También la garota guerrera La garota guerrera La garota guerrera Garota 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 No se pueden ir Parpadear aquí Porque eso está aburrido La pelota ahora Con la garota Que le debiaron Que el balón Va a cobrar en la cola Y ahí hay que Danilito Y ellas son las que Se autodenominan De esa manera ¿Verdad? No es que estamos Proficiando apodos Dentro de ellos De hecho la ambición Se les solicita Y ellas así La ponen Para que nadie se sienta ¿Verdad? Molesto por aquello Del Hay que decirlo Así se reconoce La enana Corrales Gloria Que no puede impactar Otra vez la enana Corrales Para montar salida Gloria aparece Para desviar La garota hacia atrás Seguen apoyo Para la Peca y Coto Ahora salieron bien Jugando El balón Para la garota Abriendo el balón Y la pelota Para Wendy Salazar Llegó a tapar Muy bien Wendy Dame Es esa prisa Saliendo jugando 4 con 22 Ya en el tiempo Colby Y ahora hacia arriba Natalie Espinosa Le toman el balón Francini Chavarría Le trabaron Presión de Francini Sacaba una marca Para el gol Gol bien Wendy Salazar Que desvió a ser Buen Gol 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 Y aprovecharon Cobraron De inmediato Y encontraron La referencia Para que Llegara a marcar La enana Corrales En esta acción Que vemos de reiteración Por parte del servicio De la garota Todo se puede arreglar Todo se puede arreglar Todo se puede arreglar Jair aquí estoy Con el árbitro Del partido Te voy a decir Una cosa Ramón Vaya no Está difícil Algo está reñido No no Ojalá que Pelote y Cristian Sandoval Estén viendo Este partido Para que vean Que no se reclama Pero es un resentimiento Ahí mandó el mensaje El señor Ramón Vendés ¿Qué hemos tomado Entonces? Es un resentimiento Increíble Carlos Es una cosa increíble Este es el ambiente Que tenemos acá Nosotros Desde la ganadería De la coja Chinabo Vamos a ir al cambio Quédense con nosotros Porque viene Esta segunda parte Ve a ver quién gana El día de hoy No se muevan Este es el Chinabo De Telefica Me gusta mucho La emoción Que están teniendo Cada uno de estos partidos El día de hoy Porque la gente No ha disfrutado El máximo Y hemos tenido Muchísimas sorpresas Pirulillo ha sido La de las delicias De la gradería Definitivamente Hasta el fin Pirulillo No sabe No sabe Cómo anda Ni nada por el estilo Señor Daniel Quiroz A lo que vinimos Perfecto Charlie Todo listo ya Para lo que va a ser La etapa complementaria Ya están las muchachas Suba Y antes Ya lo vamos a ir viendo En el desarrollo del juego Tiene su barra Ramón El pito por parte de Ramón A lo que vinimos Entonces El disparo No va a tapar De Wendy Salazar Cuando llegaba Acá Tibuna Al disparar Para el equipo De las muchachas De jugados Y ahora le pega Arriba La locomotora Vasiles Está muy bonita No, no, no La jugada Hombre Ahí poco a poco Van llegando Pero ahora Venía diciendo Hace rato Estaban llegando Y poco a poco Se acercaron Y cayó El tercero de jugada Y ahora al frente La pelota La busca Wendy Que tiene que llegar En esta bonita Granilla Que es cortesía De Stereo Source Número una Ingeniería deportiva Buscarlos en Perú Como Stereo Source O Stereo Source Punto com Teléfono 4001-66-33 Salida de grafica ¿Sabes? Ahí se cruzó Concesario ¿No? Número una Ingeniería deportiva Quiera que la otra vez El balón Que llega A buscar Ganarlo La pato araña Muchas gracias Katy Boone Ahora Con servicio largo Y la pelota Que escapa Para que salgan Las muchachas De la peña madridista Buscando la pelota Ahí Malicruz Gutiérrez Va fuera Otra vez el balón Va a cobrar Nathalie Espinosa Deja para que cobre Katy Boone Lo hace de seguido Y detiene El partido Ramón Para que haya variante En el equipo De la peña madridista Se va a Malicruz Ingresa Glory Jiménez Dos minutos con 30 En el tiempo Pulpi El disparo que llega Trabado Wendy Recogiendo para Glory Intenta el servicio Llega Diana Campos a marcar Y se cruzaba En el camino Lo acomodó Las hiles Me parece que no Vio una falta Ramón Aquí es Una por una Una por una Y se cobró el balón En saque de banda Katy Boone recogiendo Intentando una individual Ya no puede pasar Diana Saca la marca Diana Sigue Diana Sacaba Disparo También en diagonal La pelota Escapan Juega bien La peña madridista Lo pasa que No encuentra Después de terminarlo Y ahora la oportunidad La pelota la logra Sacar Natalie Spinoza Y hace ese golpe Quito el sombrero Y ahora el balón Que se me lo vamos Lo recobraron Contra vez las muchachas Con Natalie Spinoza Atrás para Wendy Capigún en la presión Ahí era donde tenía que ir Ese balón Ahí era donde tenía que ponerla Pero la portero Se tiró de la mejor manera Y ahora el disparo Ya por ahí Yacin Verá Que se fue al baño Y no había regresado Ah no Si El DJ Ramón para que haya variantes También Abandona la pato Araya Que desproduce la variante Ingresa la Pink Que va a cobrar Del lateral Precisamente la Pink Para el equipo De jugados No pudo hacer la conexión La comunicación Ahí con La jugadora Cathy Boone Hacia atrás Ahora Wendy Salazar Intentaba con Glory Fuerte y arriba 4 con 25 A ver más En el tiempo Un gol Vido Guillermo Y la pata sobre Cathy Boone Va a ser Tiro libre Defensas en el camino Solamente El reto Que va a tener Cathy y la guardameta Wendy Salazar Que ha hecho Un muy buen trabajo Ahí puede llegar El cuarto Si le pega fuerte Arriba y colocado Va Cathy Disparo Y tapa Bien Wendy Salazar Y ahora intenta La salida Natalie Espinosa Pintó el balón Fuertemente A la locomotora Sines Sobre medio campo La pelota va afuera Y se va a cobrar Lateral Yo vi la sombra Y el árbitro Ramón Luis Méndez Termina el final Del partido Vamos a ir de inmediato A la tabla De posiciones Luego de la victoria Por parte El equipo De las muchachas De jugados Que están en el primer lugar Con 6 puntos Ya clasificadas A la final Alces Con 3 puntos De segundas Chicas con 2 Estrellas con 1 Y la peña Que se queda Con 0 puntos Charlie Voy con usted Y con Yair Aquí estamos Entonces Partidazo Porque el rival Era realmente Fuerte Sí Bastante fuerte La felicito Buen partido Quiero saludar a mi familia En Caracas Y vamos para adelante Vamos para adelante Y vamos Felicidades Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Doña Yair Usted que tiene Rápidamente Quiere dar un agradecimiento Por haber participado En esta Copa Chinaba No claro Muchas gracias A todos Teletica Fue una gran experiencia Creo que disfrutamos bastante Y esperamos A otro año Saca Bueno pues Esperamos nosotros A mí que pueda estar acá Buenísimo el trabajo Que hicieron Vamos a despedirnos Entonces Con las imágenes De lo mejor Que ocurrió En este partido De la Copa Chinaba Y usted no se mueva Que hay mucho más Para compartir Con todos ustedes ¿Sabe dónde? Aquí En el Chinabo Atletica 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 Gracias.